Nota Electoral Personal del INE y de organismos públicos locales del país sostuvieron una reunión de trabajo con el fin de iniciar la definición de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para las elecciones federales y locales de 2024. En el encuentro, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej Zavala, señaló que con esta reunión iniciaron las primeras actividades entre la estructura descentralizada del INE y los institutos locales en el marco de las próximas elecciones que se llevarán a cabo en todo el país. Destacó la presencia de las y los titulares de los organismos públicos locales y de vocalías ejecutivas y reconoció que es gracias al trabajo de campo, desarrollado de manera conjunta, que ha sido posible contar con un padrón electoral y una lista nominal sólidos y confiables, así como con un prestigio construido con hechos, acciones y resultados. La consejera Dania Ravel consideró que en materia de capacitación electoral hay retos importantes, como la exigencia auténtica de la ciudadanía de contar con procesos electorales menos costosos. Por su parte, Miguel Ángel Patiño, encargado de la Secretaría Ejecutiva, subrayó la trascendencia del trabajo de las y los supervisores y CAES federales y locales, quienes, dijo, son la fortaleza del sistema nacional electoral. Finalmente, Roberto Heicher Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, explicó que en 2024 estarán en disputa la presidencia y el Congreso de la Unión, ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno, así como diputaciones, ayuntamientos, sindicaturas, regidurías, alcaldías y juntas municipales en diversos estados del país, por lo que se requerirá de una fuerza de trabajo de campo estimada de 42.000 CAES y 7.000 personas supervisoras para visitar a casi 13 millones de personas para la integración de las 170.000 CASILLAS PREVISTAS. Conoce más en centralelectoral.ine.mx Nota Electoral Central Electoral